Si pudieras entrar en mi silencio, entenderías mis miradas. Si pudieras escuchar mi corazón, diría cuánto te amo. Si pudieras mirar más allá de mi distancia, sabrías que no quiero estar solo. No me juzgues por no ser como tú, ni me pidas que llegue a serlo. Yo tengo autismo, pero soy mucho más que eso. Este 2 de abril, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.